17 horas 35 minutos nos encontramos sobre la autovía 17 de octubre exactamente en su intersección con calle Estrada en este lugar se acaba de producir un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona derivada al hospital tal como pueden ver ustedes a través de nuestras imágenes el conductor de un vehículo Corvette con patente chilena debió ser derivado al hospital regional con un corte en la cabeza tras haber impactado de manera violenta con las tapas de una cámara séptica que se encuentra en este lugar de concreto y posteriormente habiendo terminado su marcha en posición perpendicular a la que circulaba con daños importantes en el rodado ven ustedes las imágenes de nuestra pantalla un vehículo que llama la atención de quienes transitan por este lugar principalmente por tratarse de un vehículo importado de alta gama desconocemos a la velocidad en la que transitaba justamente el conductor de esta unidad porque decimos el impacto fue importante ven ustedes también las tapas de esta cámara séptica ambas quedaron dispersadas a algunos centímetros de este lugar tapas realmente pesadas justamente que fueron desplazadas tras el impacto de este vehículo de origen chileno vemos que también trabaja en este lugar personal policial de la comisaría seccional segunda por cuestiones de jurisdicción y reiteramos personal del hospital regional acaba de derivar el conductor de esta unidad al hospital regional con algunas lesiones en su cabeza vamos a informar que justamente el conductor se encontraba consciente a la hora de ser derivado al nosocomio autovía 17 de octubre vamos a informarles también que pudimos dialogar con una persona que se llegó rápidamente hasta este lugar y que pudo hablar con el conductor quien supuestamente habría sido encerrado por otro rodado terminó su marcha impactando contra esta cámara séptica tras haber realizado una maniobra brusca que justamente derivó en este accidente de tránsito 17 horas 35 minutos autovía 17 de octubre y estrada escenario de un nuevo accidente de tránsito en este caso con un vehículo de alta gama involucrado en este siniestro al parecer y hasta el momento el único rodado que queda en este lugar y que tuvo que ver con este accidente de tránsito seguramente personal policial se encuentra abocado en este momento a la investigación nuevo siniestro vial en este caso a través de nuestra pantalla mostrando todo lo que sucede en materia vial en nuestra ciudad capital